Soy Vladimir Aguiar y soy director creativo digital. Empecé a estudiar publicidad a los 16 años, justamente cuando terminé el bachiller. Realmente estudié publicidad por casualidad, yo quería ser arquitecto, pero no quedé en la universidad, no quería esperar un año y la verdad no me arrepiento de que haya sido por plena casualidad. ¿Que si soy igual en las redes sociales como soy en la vida real? Pues hubo un momento donde no. Cuando empecé con el tema de las redes sociales, pues la verdad estaba experimentando y viendo qué le gustaba a la gente, hasta que me di cuenta de realmente lo que tenía que hacer era ver qué me gustaba a mí. Cuando me di cuenta de eso, pues sí empecé a hacer yo máxima expresión en redes sociales, en Facebook, LinkedIn y no digamos ni Tinder. ¿Mi top 5 de las redes sociales? Pues en este orden y no lo cambiaría. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y TikTok. Se me quedó alguna por fuera, una que sea más guay que LinkedIn. Hay que quitarse de la cabeza ese mito de que si no estás en redes sociales no existe. Hay muchísima gente alrededor del mundo haciendo dinero y ni siquiera tiene WhatsApp. Si es verdad que las redes sociales son unas plataformas que te ayudan a tener mucha más visibilidad, mucha más audiencia y tener una posibilidad de internacionalización desde un punto en específico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!